Vamos a pasar la frontera porque más de 8 millones de niñas, niños y adolescentes regresan a clases en Venezuela, tras el receso por las vacaciones. Las autoridades registraron un aumento de la matrícula, además. Nuestro corresponsal en Caracas, Leonel Retamal, describe este escenario escolar. Vamos a verlo. Las escuelas vuelven al bullicio y las correrías de niños y niñas. Los más pequeños son los más entusiastas de regresar a las aulas a compartir con sus amigos. Me gusta porque conversó con mis compañeros, interactuó. Quería volver porque además de la tarea para que aprenda, quería ver a mis amigos. Compartir con mis compañeros, con la profesora y aprender lo que me dice la profesora. Son más de 8 millones de estudiantes en todo el país y en más de 28.000 establecimientos públicos que vuelven con normalidad a las clases y a las actividades extracurriculares. Por la pandemia está bastante normalizado. Los grupos de niños siempre están acá en clase, haciendo todas sus actividades escolares. La parte de educación física, tenemos acá la Sinfónica Simón Bolívar, tenemos parte del núcleo acá, de primero a sexto grado. Tenemos danza, tenemos acá el teatro, el núcleo, aquí es el núcleo César Rengifo. También regresan a clases más de 455.000 docentes que deberán trabajar duro para nivelar a los estudiantes tras la pandemia y alcanzar las metas de aprendizaje de cada año. Nosotros nos dieron ver las debilidades y las fortalezas. Y entonces se hace un breve bosquejo para ver cómo están las debilidades y cómo están las fortalezas de estos estudiantes. Y dependiendo de eso, pues nosotros arrancamos a trabajar con el proyecto de aula. Según las autoridades, más de 7.000 escuelas fueron refaccionadas por las RICOMILES, brigadas militares y comunitarias que realizan labores de pintura, limpieza y arreglos de todo tipo. La pintura es nueva, pintura gris, el techo, algunos mobiliarios nuevos también. Trabajo de impermeabilización, por supuesto que falta aún aproximadamente el 40% de la obra, pero para este año escolar, sobre la marcha se va a seguir realizando la remodelación y la recuperación de espacios. Las autoridades también señalaron que se registró un notorio aumento de la matrícula escolar que atribuyen al regreso de venezolanos al país junto a sus familias. Leonel Retamali, Jesús Romero, Telesur, Caracas, Venezuela.